Y en el último segmento ya de Contrapunto, le damos las muy buenas tardes al doctor José Arcadio Menéndez. Gracias por estar, doctor. Gracias. Y en este caso, representando a la Fundación Vida. Porque están organizando para el próximo 12, 13 y 14 de este mes, un simposio internacional de prevención del suicidio y promoción del bienestar emocional. Doctor, ¿de qué se trata esto? Así es. Bueno, yo creo que el tema Jujuy más o menos lo tenemos claro. La problemática que estamos sufriendo. Pero cuando esto, uno empieza a tomar conocimiento de que el mundo en su conjunto, a través de un cambio en los hábitos, en el trato que nos damos, en los medios de comunicación, ha cambiado. Y esto lleva a una salida, la menos querida, que en el mundo entero lo están percibiendo. Si bien nosotros tenemos un 14 por cada 100.000 habitantes, hay zonas donde llega al 40 y al 50 por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de una cifra impensada, y más aún, donde la vara también se movió, en el sentido de que antes los que hacían esta opción eran los gerontes. A veces abandonados, descuidados, quedaban solos y no encontraban otra salida. Los hijos no los atendían. ¿Jujuy sigue teniendo cifras altas a nivel país? Sí, sí. Seguimos nosotros y no estamos primero, lamentablemente, estamos segundo. Pero ahí. Ahora, no nos olvidemos que para bajar un punto se necesita, no menos de 10 años, de un trabajo donde el Estado, gracias a Dios, ahora está tomando mucha parte, tutele todo esto. No se olviden que lo nuestro es una fundación que si bien trabaja denodadamente y se la conoce, pienso que nadie duda quiénes somos y a qué nos dedicamos, lo nuestro es, en los estatutos, defensa de la vida, a ultranza. No hay manera de discutir ese tema. Dentro de eso hay un capítulo que más nos hace sufrir, que es la prevención del suicidio y asistir. Cuando comentaba los otros días con gente de México, creo que era, o de Brasil, sobre que acá se había suicidado una chiquita de 8 años, ¡Oh! Del otro lado escuché un ¡No! Bueno, a nivel mundial ya ocurrieron estas cosas. Lo que sí no esperábamos es que en Jujuy se nos dé una situación tan dura, tan difícil, ¿no? Como la que ustedes conocen, que hemos vivido nosotros en esta tierra. Doctor, sabemos que esta problemática, bueno, no es nueva, desgraciadamente, y bueno, estos cíndices que por allí hablan de que aumenta, por ahí disminuye, pero muchas veces va a haber aumentos, desgraciadamente. ¿Cuál es el seguimiento y el trato que se le está dando desde la provincia de Jujuy? Porque es una fundación la que usted representa, que hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, yo recuerdo haberle hecho notas hace bastante tiempo, respecto a esto, ¿cómo han venido avanzando en ese trabajo con la sociedad particularmente? Bien, voy a ser terminante, más allá de las repercusiones que pueda tener. Con la presencia del doctor Bowie, hemos tomado una diferencia enorme con las anteriores gestiones. El doctor Bowie, lo primero que hizo, debe ser, pienso yo, convocar a los responsables de diferentes áreas, entre ellas me convocó a mí. No es que yo fui a buscarlo al doctor Bowie, él me invitó el día tal, la hora tal, en su despacho. Allá fui, y me dijo algo parecido a lo que en su momento me dijo el gobierno anterior. Nosotros queremos sumarnos, queremos sumarnos a esto que hacen. No es tan fácil sumarse a lo que nosotros hacemos, porque no se olviden que todo lo que es administración pública está sujeto a un horario. La Fundación Vida se caracteriza porque no tiene horas, no tiene días feriados, para nosotros es lo mismo un lunes que un domingo, y ahí hay un pequeño problema, ¿no?, que habrá que ver, que nos lleva a una conclusión muy simple, que ustedes la podrán apreciar. Voluntario no se hace, se nace. Y esto todo es un voluntariado donde trabajamos, jamás hemos cobrado un centavo a nadie, eso lo puede decir cualquiera. Es más, hemos habilitado ese consultorio de orientación, que lo manejo personalmente de 8 a 10 de la mañana, y bueno, que anda muy bien, gracias a eso. Quizás tenga que recordar las frases de nuestro amado obispo, Padre Marcelo Palentini, cuando fui a decirle, estoy la verdad que decepcionado, trabajamos mucho y los índices no bajan. Y él me respondió, ¿y no te has puesto a pensar cuánto más habría si ustedes no trabajaran? La verdad que entré muy mal a los obispados ese día y salí renovado. Es decir, necesitaba que alguien más nos apoye, en lo espiritual, en lo psicosocial, y por qué no en lo económico, pero no para pagarnos a los voluntarios. No, tener un vehículo que nos lleve a ver a dónde, tenemos que ir a la quiaca, y tenemos que andar mendigando quien nos lleve. En esto tengo que destacar que la Gendarmería se porta maravillosamente bien, pero a su vez nosotros hacemos una contraprestación que es capacitar a Gendarmería, lo mismo que a Policía de la Provincia, como alguna vez tiempo atrás lo hicimos con el Ejército Argentino, en todo lo que hace a detectar posibles casos, que sería ideación, pensamiento, suicida, etc. Pero esto, yo pienso que donde hay más que focalizar la atención, y esto de la señora que me está viendo en la casa, es justamente en la familia. ¿Cómo detectar? Porque allí es donde suceden los casos, desgraciadamente, que bueno, no escapan a esta realidad, ¿no? Y estos índices. Si ustedes ven los ejes temáticos, y el programa, que justamente hoy el gobernador me pidió el programa, van a ver que está el tema central. Para mí, y quien me conoce, sabe muy bien que para mí, hay un recuadro particular, que hace la familia, Escuela del Más Rico Humanismo, decía Juan Pablo II, dice Frago, el futuro de la humanidad, y no tengo duda, si yo creo, le estoy criando, a la cría esa, la crío, con amabilidad, con respeto, con paciencia, sabiendo que no vive solo, sino que está inserto en una sociedad a la cual se debe, y que fundamentalmente a la familia debe escuchar, seguramente que quien se sume a los medios de comunicación, o al gobierno, o a la policía, o a la docencia, o a la medicina, será un hombre que, antes de que ser médico, sabrá respetar. Y para mí, mucho de esto, ahí radica gran parte del secreto, porque cuando yo aprendí a respetar, lo primero que hago es respetarme yo, no me drogo, no soy violento, etcétera, etcétera, no tengo palabrotas en la boca, me estoy respetando. Pero, a su vez, aprendí, canalizando esos conocimientos, a respetar a quien tengo al frente. Y se hace una sociedad, no de la selva, como la que actualmente vivimos, sino de una sociedad armónica. Estaba leyendo a varios autores, todo este tiempo, y todos hacen hincapié, incluso la parte médica, en cuán importante es, si bien es cierto que esta pastilla la necesite, y vaya a la farmacia, más que la pastilla, usted necesita el 98% de que conversemos, y para eso el médico también tiene que prepararse, y capacitarse, para saber de que esto viene a consecuencia, y así se mueve la medicina. Es decir, que el paciente no sea pasivo, sino proactivo, incorporándose al médico, con una finalidad, encontrar una solución a su problema, que en estos momentos es un conflicto. Doctor, ¿cómo se hace, digo para verle, ¿cómo se hace para no llegar tarde? Esa es una pregunta, donde yo sí, todos los que me conocen saben, yo soy súper puntual. Esa es parte del respeto. Hay que llegar a la hora, unos 5 o 10 minutos antes si se puede, y esperar el turno. Pero esto hay que hacerlo siempre, incluso vamos a hablar del respeto en este sentido. A ver, quiero que me hagan una ecografía tiroidea. Entonces, como soy médico, entro delante de todos. No, no, no. Vaya, pida turno, y sepa que le toca el número 7, el número 8, no sé qué nomás. Es decir, todo es una cadena donde el respeto, los japoneses, que han instituido este nuevo plan de estudio, con cuatro materias, aritmética, lenguaje, idioma, y increíble, en cuarto punto, el respeto. Entonces, cuando esa tanda de gente, de esa generación de japoneses, vayan a la vida pública, de economía, saben economía nacional, internacional, son expertos. Sobre el tema idioma, ellos saben cuáles son los países a los cuales, árabe, chino, en fin, los cuales tienen que saber, porque esos son los lugares, no sé si decir los mercados, a los cuales tienen que acceder. En fin, y cuando hablen de literatura, ni cuento, porque van a saber la historia de, no sé, de lo que a ustedes se les ocurra, expertos. Bueno, hay que hacer una lectura, ¿no? Esto es un tema puntual. La lectura de la realidad, ¿qué me dice a mí? Concretamente, ¿qué es lo que me dice? Que somos una sociedad que hace, cada cual hace lo que se le baja la gana, no respeta a nadie a nada, somos torpes, somos violentos, ojo, que no estoy diciendo que él es violento, estoy diciendo que somos violentos, en algún momento no sale ese defecto, etcétera, etcétera. ¿Qué les voy a contar a ustedes? Si ustedes están viviendo, vean lo que son las canchas de fútbol, vean cualquier lado, suban un auto y sepan lo que es recorrer una ciudad, de qué manera enseguida alguien se le tiene encima. La sociedad es difícil, doctor, ¿no? Bueno, el diagnóstico está, es claro, pero es difícil cambiarla, es difícil quizás llegar en el momento justo y decir, bueno, vamos por acá, vamos por allá. Pero dentro de todo eso, doctor, está la urgencia, que son estos casos de suicidio de gente, que quizás se siente excluida del sistema. Se puede hacer simultáneamente las dos cosas. Yo pienso, ¿no será que nos ha invadido, a ver, el pesimismo, y ni siquiera lo intentamos? ¿No será que la mamá está demasiado tiempo afuera de la casa? Ojo que el papá también tiene que estar dentro de la casa, ¿no? El chico toma dos modelos, el femenino y el masculino, y allí construye su personalidad. Justamente eso le iba a preguntar, doctor, incrementó mucho el número de casos en los más chicos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo analiza que un chico de tan corta edad ya piense en quitarse la vida? Yo lo sintetizaría en una respuesta muy simple, a pesar de lo grave del caso. La soledad no ayuda a nadie. El vacío existencial tampoco. Francisco decía, la soledad no es estar solo, es estar vacío. Entonces, ahí viene, lo que yo decía recién, tener un proyecto de vida, el sentido, encontrar el sentido de la vida. Tercero, sentirse amado. Qué importante, cada vez toma más fuerza el tema esto, que los papás le digan en algún momento a sus hijos, te amo, es la mejor medicina. No hay pastilla que se haya inventado, que pueda suplantar un abrazo, un beso, y una palabra de afecto a los hijos, que le diga, te amo. Ese chico no hace fuerte, no va a pensar jamás en estas cosas, porque sabe que es querido, donde a él le interesa ser querido, y luego comienza a caminar en función de esa filosofía que le incorpora su antropología para desedrollarse dentro de una sociedad donde esto precisamente, con respecto a lo que decía Betina, esto precisamente no existe. Entonces tendríamos dos bloques. Uno, escuchar y trabajar un poco lo que dicen los sociólogos. Yo no quiero decir iglesia porque van a salir los anticlericales diciendo cualquier barbaridad, pero la iglesia enseña. El que quiere va y aprende lo que debe aprender. Y si hay sacerdotes malos, como hay en todos lados, porque son seres humanos, bueno, habrá que denunciarlos, pero eso no le quita a la iglesia ser escuela, ser escuela socializante. La iglesia es madre y maestra. Así es. Bien. Pero también hay otras profesiones. Los sociólogos, hay que escucharlo. Los psicólogos, hay que escucharlo. Vale la pena. No hay, no existe empresa mayor que el hombre, cuando hablo de hombre, hablo de varón y mujer, va a emprender, que la debe ser tener un hijo y comenzarlo a ayudar en su proceso evolutivo de crecimiento para que madure en función de ese circuito, de esa realidad que le toca vivir y no esté desprendido de una situación así. Entonces, primer paso, y vuelvo a insistir, lectura de la realidad. Juan XXIII hablaba de los signos de los tiempos. Es decir, saber hacer una lectura de los signos de los tiempos y en función de eso apliquemos qué carece esta sociedad. ¿De qué carece esta sociedad? Hay honestidad, hay mucha honorabilidad. Bueno, son cosas que, y los hijos, ojo, que crecen en función de lo que se los alimentan. Dicen, los hijos no aprenden lo que queremos sino lo que somos. Por lo tanto, los papás se convierten en primeros maestros de esos chicos. ¿En función de qué? De que su comportamiento es el adecuado para que esos chicos asuman ese rol. Lo inverso los desubica. No saben qué hacer. Dice una cosa el papá, pero miente. ¿Ha tenido casos de chicos que le han pedido ayuda o en el caso de los niños es más difícil? Permanentemente, permanentemente, Valeria. Permanentemente lo tengo. En el consultorio, si no es el chico, siempre va acompañado. El chico con la mamá, el papá, hoy, hoy no me acuerdo cuál fue el tema, pero también fue, ah sí, sí, fue una señora, sí. Permanentemente, gracias a Dios, está funcionando bien. Y ahí no se paga, Valeria. Ahí hay alguien que los va a escuchar y sí después de derivar. Tiene que ir a un psicólogo. Acá está, un psicólogo, vaya al psicólogo. Tiene que ir al psiquiatra, vaya al psicólogo, y al psiquiatra si es algún problema, en fin, alguna patología neuropsiquiátrica. Doctor, para ir ya cerrando y bueno, para ver este tema, porque por ahí hay gente que ahora está diciendo, yo necesito esa ayuda, ¿dónde la consigo? San Martín, 1, 2, 8, 5, consultorio, bueno, está mal que hagas el propaganda, pero el consultorio mío no voy a decir mi nombre. Bueno, pero yo no estoy haciendo para hacer comercio, yo estoy diciendo que no se paga ni un centavo. ¿Y la línea, el 0800? 0800, 888, 2558, que ellos lo van a ubicar muy bien el día, todos los días, menos hoy y domingo, el consultorio, lo otro, el 0800, es todos los días, ahí hay alguien capacitado que los va a orientar perfectamente. Y me sumo a este simposio que estamos haciendo, diciéndoles que a posteriori del simposio vamos a hacer un curso de capacitación. Como verán, la fundación no para, no para permanentemente, se desvela tratando de que estos índices bajen, pero, llevamos 13 años trabajando, hemos empezado los tumbos, no se olviden que no somos profesionales de salud mental, nos hicimos, que no nos escuchen los psiquiatras y los psicólogos como van a denunciar, pero leyendo el médico sobre la base que tiene puede ir aprendiendo algunas cosas. Y alguien tiene que tomar la posta. ¿Cualquiera puede ir al simposio? Absolutamente cualquiera. ¿Dónde va a ser? En el colegio del huerto. ¿Hay que inscribirse previamente? Hay que inscribirse, lo están haciendo online, lo están haciendo personalmente, hay en el consultorio, hay una sala de espera, hay dos personas mañana y tarde inscribiendo. Ojo que se inscriben. De todo el país están llegando inscribiciones, de todo el país, dije, ¿no? Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Misiones, donde se les ocurra, Salta, ni les cuento, Tucumán, ni les cuento la cantidad de gente que viene. Es más, viene el secretario del director de salud mental del Ministerio de Salud Pública de la Nación, el doctor Black, que siempre se lo ve en televisión. viene el director de salud mental de Tucumán, de Salta, es decir, vienen autoridades y a su vez en el día de inauguración va a estar presente, al menos ese ha sido el compromiso del gobernador y el ministro de, obviamente, de Salud Pública. Una última, doctor, y gracias por haber venido al programa. Reiter, no sé, el 0800, por favor. 0800-888-2558. Se atiende, eso sí, desde las 8 de la mañana hasta las 24. Cuando seamos más, porque usted, señor o señora, que le sobra una hora y me está escuchando, súmese, la causa lo vale. También que se acerque al mismo lugar para sumarse como voluntario. Que se acerque al mismo lugar que cada chico que salvemos es un mundo, como decía Santa María Bufrasia. Muy bien. Gracias, doctor, por haber venido al programa. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo. Gracias, Valeria, nos abandona el doctor, no se fue rápido. Bueno, muchas gracias y bueno, yo aprovecho para agradecer a la gente de Parva por lo estimo de todos los martes y un saludo muy especial. A mi suegra Teresa Abraham, que está de cumpleaños, ya voy para allá. Nos vemos el próximo martes. Gracias.